De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Ushilevi, Azuri Chamá, Laura Newton y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son. Adriana Salas, alcaldesa de Bello, se refirió en la FM a la situación de seguridad de su municipio y a las afirmaciones del gobernador de Antioquia que ha dicho que allí desmembran personas y los echan a los cerdos. Señora alcaldesa de Bello, Adriana Salas, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Luis Carlos, a toda la audiencia también, muy buenos días. ¿Qué está pasando en Bello, alcaldesa? Mire, en Bello tenemos un momento de orden público que pasa por un alto índice de homicidios que a la par con esto, pues también viene de tiempo atrás toda una estrategia para desmantelar las plazas de vicio, para combatir el microtráfico y todas aquellas rentas ilegales de los grupos delincuenciales organizados. Es el panorama de lo que pasa en Bello. A raíz de esto, de que el indicador de homicidios llega casi al 153% en el primer semestre, cuando en el año 2019, cuando en el año 2018 se había llegado a una tasa solamente de 79 homicidios, es decir, el 16% en la tasa de homicidios. Entonces, había una disminución del 22 al 16, y solo en un semestre tener 91 homicidios, pues genera un orden público alterado, se priorizan todas las estrategias de seguridad, y bueno, desde el 10 de febrero, que se viene como ese detonante de las víctimas de homicidios, llegan unos grupos especializados a nuestro municipio, se hace un consejo de seguridad municipal, luego uno con el gobernador, posteriormente convocamos al ministro, y ya hay consejos de seguridad con el presidente. Sí, pero, alcaldesa, ¿cuál es el detonante de estos hechos de violencia? ¿Qué hace que se recrudezcan? ¿Qué hace que haya más violencia en su municipio? Mira, Luis Carlos, el municipio de Bello, por su localización geográfica, es la puerta de entrada del norte de Antioquia, y en el norte, tú sabes que hay una gran confrontación en el Bajo Cauca. Bello tiene, a su vez, otra salida al mar y hasta Urabá. Entonces, es como el recodo del territorio por donde hay un fuerte tráfico, tanto de superfacientes como de armas. Alcaldesa, añadido a eso, le interrumpo un segundo nada más, es que el análisis que uno puede hacer a 10 mil pies de altura, es que evidentemente todo está relacionado con narcotráfico. Sí, básicamente hay una confrontación entre los grupos delincuenciales, por unos territorios y plazas de vicio, y pasa por todo el problema que se presenta en el Bajo Cauca, donde al parecer los grupos delincuenciales tienen alianzas con los del Bajo Cauca. Entonces, la confrontación se enmarca en dos grupos delincuenciales, y de las investigaciones hasta hoy, las capturas que se han realizado, que van en más de 794 capturas, y las víctimas de homicidio, de alguna manera la investigación da cuenta de que hay un tipo de familiaridad, que se pertenece a la banda, que se tienen antecedentes, que portaban armas, o que se hacen en medio de hechos delictivos. Entonces, hay que aclarar que la investigación dice que es una confrontación entre dos bandas delincuenciales, que está relacionada con el conflicto del Bajo Cauca, y que el Bajo Cauca también está permeado por los gaitanistas, y que al parecer en el municipio de Bello es el corredor de armas y de drogas para fortalecer todas las estructuras. Entonces, eso es lo que da cuenta del fenómeno, el incremento inesperado, insostenible y preocupante de 91 homicidios en un cemento. Bueno, alcaldesa, justamente lo que está sucediendo en Bello, y para hacerle un poco de claridad a los oyentes en el resto del país, es que Bello pertenece al área metropolitana, Luis Carlos, y muchas veces al área metropolitana, pues que está Medellín, Itagüí y otros municipios, y muchas veces, pongámosle comillas a la palabra, se tiran los muertos, no ese muerto es de Medellín, no ese muerto lo encontraron en Bello, no ese muerto lo mataron en Medellín, pero lo encontraron en Bello, y genera como una telaraña de ese muerto no es mío, es de allá. ¿Cuántas muertes hay en el área metropolitana, y qué se está haciendo en conjunto para activar, digamos, mayor seguridad en esa zona? Bueno, digamos que desde los consejos de seguridad metropolitanos y departamentales, y los que ha liberado el presidente, se han generado unos operativos de plan candado, que es venir a cerrar las fronteras entre algunos municipios, como Bello, que comparte una frontera con Medellín, que compartimos fronteras también con Copacabana, tenemos frontera con el municipio de San Pedro, que es la vía que va, que llega hasta el Urabá antioqueño, entonces digamos que se ha hecho ese plan candado, pero a la vez Medellín también dentro de su política de investigación y de disminución y reducción del homicidio, con una estrategia puntual que allí se vino realizando, y que creo que los medios dan fe de que se llegaron a un acuerdo presionados por la institucionalidad, entonces en Medellín también medio de ese plan fortalecieron un tema de seguridad con cámaras en las fronteras, operativos de control conjuntos, y en Medellín la disminución de homicidios ha caído creo que al 6% de lo que venían, en una racha de unos incrementos también desmedidos, Medellín creo que tiene más de 300 homicidios, también tiene una tasa que rebasa pues el histórico, entonces digamos que toda esa confrontación, Medellín también tiene un histórico muy alto de violencia en los años 80 y 90 a raíz del narcotráfico, y hoy todo lo que se vive es una especie de lo que en esa época se sembró, que ha quedado también permeado en nuestra economía, en nuestra cultura, en esa cultura mafiosa, y que nuestros jóvenes muchas veces tienen un modelo aspiracional, es de una vida muy rápida, una rentabilidad rápida, y las condiciones en el bar de Aburrá, de violencia y de presencia, de grupos delincuenciales, en sus momentos logran reclutar a estos jóvenes para el tema de narcotráfico y sicariato, y ese es el mayor desafío que tenemos en los territorios de Valle de Aburrá, es de reaccionar a todos esos jóvenes. El panorama clarísimo. Señora alcaldesa, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM, es usted muy gentil. Luis Carlos, muchas gracias. En la FM, las noticias como son. Alfonso Portela, abogado del expresidente Santos ante la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes, dio a conocer en la FM por qué el representante investigador, Ricardo Ferro, fue recusado por dar a conocer sus opiniones personales contra el exmandatario. Doctor Portela, gracias por acompañarnos, buenos días. Luis Carlos, buenos días. ¿Es buena la definición y el resumen que acabamos de hacer sobre las razones por las cuales Ricardo Ferro ha sido recusado? Bueno, en parte. Lo que pasa es que la norma establece que el funcionario judicial, en este caso el representante Ferro, para ese proceso, no debe tener ningún grado de amistad o enemistad con su investigado. Y en las redes sociales, en información de prensa, en alguna cantidad de información que se recopiló, encontramos pues que el representante se refiere al señor expresidente de una manera desobligante, inclusive Mani se refiere al tema de Ebrecht, se refiere al gobierno Santos, digamos que con un grado de animadversión. Con respecto a él, lo que impide que haya imparcialidad en la investigación, mintiendo exigencia legal de que el funcionario judicial no tenga ningún grado de parcialidad, porque aquí se podría dar esa figura, entonces se recusó precisamente para que sea parte de la investigación. Sí, abogado, pero usted entiende que si la comisión de acusación no puede hacer las investigaciones al expresidente Santos, el Consejo Nacional Electoral es un órgano político que a sus magistrados los eligen los congresistas, entonces la verdad es que la institucionalidad hoy está diseñada para que este tipo de investigaciones, investigaciones de acusaciones muy graves de recibimiento de dineros ilegales de Ebrecht, pues no prosperen y que no pase nada en ninguna de las dos entidades. Es que aquí no se está pidiendo que la comisión no actúe, se está pidiendo es que el representante investigador sea reemplazado por una persona que efectivamente no tenga esas opiniones respecto a su investigado, que ya las haya manifestado, es la única solicitud, no se está pidiendo que se cierre la investigación, que se archive, que la comisión no actúe, sino simplemente que se reemplace al investigador precisamente porque se reclama la imparcialidad por parte del funcionario judicial. Sí, pero ¿en qué va a quedar ese caso? Cuando se resuelve la recusación que la tiene que hacer la comisión abogado por tela en favor o en contra del representante Ferro, ¿qué pasa entonces? ¿Se va a detener ahí o qué pasa? No, no, simplemente esto es un espacio para resolver una situación con respecto al investigador, pero no con respecto a la investigación. Es decir, lo único que podría ocurrir es que el investigador sea parte de la investigación, el representante investigador y se nombre otro, y la investigación va a continuar normalmente dentro de los procedimientos que tiene establecido la ley, esa es la única solicitud. Sí, abogado, eso en los temas de forma, pero en los temas de fondo, aquí estamos ante un señalamiento, un testimonio del empresario Andrés Sanmiguel que dijo que de un contrato ficticio de la Ruta del Sol 2 habían salido dineros, 3.890 millones de pesos que habrían sido entregados a Esteban Moreno con fines de apoyar la campaña de reelección de Juan Manuel Santos. En el fondo, en los argumentos, ¿cuál va a ser la defensa del expresidente Santos? Porque esa es una acusación muy grave. No, primero que todo, que esas declaraciones lleguen al expediente como corresponde y una vez se tenga la claridad de lo que efectivamente es, porque en este momento únicamente estamos en lo que conocemos es un simple dicho. Si usted hace un análisis de lo que se ha dicho al respecto con la declaración de este señor, simplemente manifiesta que pareciera que los dineros iban a parar a la campaña, pero no hay la mención de un funcionario de la campaña, de quién los recibió, cómo los recibió, cómo los invirtió. En fin, hay una cantidad de cosas que aún faltan por esclarecer. En este momento estamos únicamente en el punto que se manifiesta que fueron a parar supuestamente a la campaña. Hasta ahí estamos. Y ese es el material que existe dentro del expediente. Y obviamente pues faltan muchas cosas que se tienen que aclarar porque el simple dicho no va a condenar a una persona o a una campaña. Seis de la mañana, 28 minutos. Abogado del expresidente Juan Manuel Santos, Alfonso Portela, gracias por acompañarnos a esta hora. Muchas gracias, muy amable. Una ventana con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram, la FM oficial. La opinión de Ariel Ávila en la FM. Se confirma un nuevo escuartizamiento en Bogotá, en la localidad de Engativá, y ya son varios los de este año. Además, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, denunció cómo muchos de los asesinatos que se cometen intentan ser desaparecidos a partir de votárselos a los marranos en el municipio de Bello. Todo parece indicar que si bien el homicidio en las grandes ciudades o está controlado o está cayendo, hay algo subterráneo que no deja tranquilo a las autoridades y tranquilos a los analistas. Y tal vez son tres cosas. Una guerra brutal por el microtráfico, como está pasando en Bogotá, entre Soacha es una zona de acopio donde entra después la droga pitufiada en pequeñas cantidades a Bogotá. En Cartagena también tenemos un aumento de la venta de drogas, igual en Medellín, en Cali, etc. Dos, un aumento de la disponibilidad de armas. Muchas de las armas que antes llegaban a las FARC ya no están, están llegando algunas de ellas a las ciudades y por eso tenemos enfrentamientos armados. Y la percepción de inseguridad que es muy alta. En Bogotá se cometen más o menos al año 200.000 hurtos. Medellín puede estar sobre los 45.000 y 50.000 hurtos al año. Y todo parece indicar también que la ciudadanía está pidiendo respuestas en esto y no hay claridad. Más gente está entrando al robo y los que robaban anteriormente ahora lo hacen con mayor recurrencia, lo cual significa que aquí hay un problema de impunidad, pero es mucho más que la impunidad. Todos esos son los nuevos retos para los nuevos alcaldes y alcaldesas. Mantenga la FM en Twitter. Síguenos. Arroba la FM. La FM. Francisco Barbosa, alto consejero para los derechos humanos, reveló en la FM que el asesinato de líderes sociales se ha reducido en un 35% desde el inicio del gobierno del presidente Iván Duque. Doctor Barbosa, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. A usted y a la mesa de trabajo y a la audiencia. Doctor Barbosa, ¿de dónde salen estas cifras? Bueno, estas cifras son cifras que, como yo había presentado al país hace un mes, estamos recogiendo y actualizando de Naciones Unidas y del grupo élite de policía y fiscalía. Es decir, hace un mes presenté una información y ahora reactualizamos esta información y la conclusión es la que usted está planteando. Hay una reducción del 35% en los homicidios de líderes sociales y una cifra que es muy importante y es que a partir del 19 de noviembre al 9 de julio, tomando en consideración el mismo periodo del gobierno anterior, hay una reducción del 50% en cuanto, desde el momento en que se establece el plan de acción oportuna por parte de la ministra del Interior y del gobierno nacional. ¿Por qué ahora hay menos muertos de líderes sociales, según ustedes, que antes? Bueno, yo creo que hay un esfuerzo desde el momento en que el presidente Duque asume la presidencia de la República en torno a este tema. Yo creo que la prioridad que se le dio a partir del 7 de agosto y a partir del 19 de noviembre de 2018 con el plan de acción oportuna llevó, por ejemplo, a cosas muy importantes y es que hemos realizado ya intervenciones en los territorios de forma masiva, las 54 sesiones, por ejemplo, Luis Carlos, de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a Alertas Tempranas en 72 municipios, 19 departamentos, pues hace que entremos a tener una mayor acción dentro de los territorios y eso genera una preocupación por parte de esas fuerzas delincuenciales. También, además, hemos establecido los avisos de Se Busca y ya hay más de 20 personas capturadas dentro de esa estrategia también policiva, militar y judicial para poder capturar a estas personas que están atentando contra los líderes. Entonces, las respuestas son rápidas. Hemos, le pongo el caso concreto con números, nosotros pasamos de 80 asesinatos entre el 19 de noviembre del 2017 al 9 de julio del 2018 a 40, en ese mismo periodo que es cuando se establece esa estrategia nacional por parte del presidente de la República. Luego, no es suficiente, Luis Carlos, es necesario seguir trabajando, pero yo creo que es una respuesta concreta a una acción que preocupa al presidente Iván Duque y al gobierno nacional. Sin duda. Ahora, ¿por qué antes de que tuviéramos estas cifras la percepción era que estaban matando más líderes sociales en este gobierno que antes? No, yo creo que lo que ha ocurrido también es un problema desde el punto de vista de lo político en algunas de las regiones. Creo que se ha tenido también la idea de que se han asesinado líderes sociales o se ha multiplicado el asesinato de líderes sociales en torno a un asunto que venía ya marcado por 221 muertos del gobierno anterior, al 7 de agosto. La percepción yo creo que ha sido también parte de la política y de la política que se ejerce en torno a estos hechos. Y yo lo he anunciado y lo he dicho, aquí el asunto no es de hacer política en torno a lo que ha venido ocurriendo. Aquí lo que se requiere es un trabajo conjunto de todo el país, un pacto nacional alrededor de la vida de nuestros líderes sociales. Uno no puede hacer política alrededor de los derechos humanos. Los derechos humanos son un asunto propio de la unidad nacional. Entonces, lo que sí se ha venido haciendo, Luis Carlos, es uno, un trabajo sobre estigmatización para que no se estigmatice desde el punto de vista local y departamental en el país a los líderes sociales. Y un llamamiento también a la ciudadanía para que la ciudadanía ejerza una función de denuncia frente a lo que ocurre en sus territorios. Todas estas crímenes se han venido presentando allí. Pero lo real es lo siguiente, uno puede tener la percepción de que está enfermo y uno va a la clínica y le hacen los exámenes y le dicen que está bien. Y creo que ahí hay una reacción frente a este tema. La percepción hoy, después de hacer los exámenes, es que hemos venido descendiendo de forma muy, muy importante las acciones frente a estos crímenes y yo creo que estamos en la línea de poder bajar aún más todas estas circunstancias y decirle al país que estamos en una situación mejor. Hoy se está afectando en un 5% los municipios en donde se producen crímenes de líderes sociales y tenemos un 95% de los municipios en Colombia en donde no hay criminalidad de ese nivel. De hecho, le digo otra cosa que es muy importante, un dato que me parece fundamental. Teníamos 25 muertos por cada 100.000 habitantes en el año 2018. A hoy, a julio, tenemos 10 muertos por cada 100.000 habitantes. Luego estamos pensando que puede haber una reducción de hasta 3 o 4 personas muertas por cada 100.000 habitantes, lo cual es impresionante desde el punto de vista de estadísticas asesinatarias. Doctor Barbosa, la percepción que hay, sobre todo en un gran segmento de la población con cierta afiliación política, es que la muerte de los líderes sociales o mejor, a los líderes sociales los matan por ser de izquierda y como este gobierno, según la percepción de algunos, es de centro-centro-derecha pues entonces es copartícipe de la muerte de estas personas. ¿Eso cómo se explica? ¿Es verdad que este gobierno patrocina, permite, deja que maten líderes sociales solamente por su afiliación política? No, no es cierto. Y no es cierto, primero, por varias razones. Uno, porque además la política de derechos humanos en Colombia es una política que además se ha sostenido durante el tiempo. Desde 1991 se han recogido unos principios que están atados al respeto a la Constitución, al respeto a los tratados internacionales de derechos humanos. Nosotros desde el 7 de agosto hemos estado, continuamos con una política de respeto a los derechos humanos e incluso, le digo una cosa, no se había visto un trabajo tan, tan, tan complejo desde el punto de vista de protección de nuestros líderes. El presidente de la República invitó al relator de Naciones Unidas sobre protección de defensores de derechos humanos cuando ningún gobierno había invitado a un defensor, a un relator de Naciones Unidas sobre este asunto. Aquí lo que ha habido es una preocupación fundamental. Ahora, bien, hay que dar un dato que yo creo que es supremamente relevante para la opinión pública. Hoy, con las 23 tipologías que tenemos de Naciones Unidas sobre líderes sociales, tenemos más de 7 millones de personas en esa calidad. Eso hace, por supuesto, que tengamos una panóplia, un grupo muy, muy grande de personas que se ubican dentro de esa categoría. Y eso hace que sea mucho más compleja esa calificación de líder social, que es una calificación que surge en el año 2016 en Colombia. Antes se hablaba de defensores de derechos humanos y la noción de líder social aparece dentro del acuerdo de paz de La Habana. Entonces, yo lo que creo es que 7 millones y medio de personas o 7 millones de personas alrededor de esta noción y un gobierno tratando de, por todos los lados, de enviar un mensaje nacional y de trabajar en los territorios, nos produce unos datos. Y los datos son concretos, no son del gobierno. Son datos, además, que se han venido trabajando con Naciones Unidas y como yo lo dije hace un mes, yo quiero actualizar cada uno de esos datos, verlo en términos real, mostrarle al país estadísticamente cómo vamos, independientemente de lo que sea. Si aumentan, pues lo contamos. Y si disminuyen, como está disminuyendo por el trabajo que hacemos, hay que contarlo para que el país también se tranquilice frente a este tema. Consejero, entendiendo que cada muerte que ocurre a un líder social en Colombia es una tragedia y el llamado de la ONU es a que se reconsideren los esquemas de protección porque se ha probado que individualmente no funciona, porque son muchas personas, como usted lo ha reconocido, ¿qué va a hacer entonces el gobierno para generar esquemas de protección masivos y no individuales? Mire, la Unidad Nacional de Protección pasó, cuando recibimos la Unidad Nacional de Protección, tenía más o menos 600 mil millones de pesos de presupuesto. Entre las adiciones presupuestales que se han venido dando, ya estamos llegando a más de un billón de pesos de presupuesto. Tenemos hoy 7.500 más o menos esquemas de protección entre individuales y colectivos, más de 4.000 a líderes sociales, y además se está haciendo un proceso de reestructuración o de reingeniería dentro de la Unidad Nacional de Protección, con un trabajo interesante frente a la protección colectiva. Yo he sido jefe de misión en algunas de las sesiones o en las sesiones de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y le puedo decir con toda la tranquilidad que la Unidad Nacional de Protección es mirada con mucho respeto por parte de las organizaciones sociales por el trabajo que ha venido desarrollando. Entonces yo lo que creo es que hay que seguir trabajando en esa protección, hay que seguir trabajando también en esa idea, para efecto de que algún día podamos decir que no necesitamos ese tipo de entidades. Es decir, el objetivo de esto es bajar esto a cero, y ojalá Colombia nunca tuviera unidades nacionales de protección, porque eso no es propio de un país que esté en tranquilidad total. Pero yo creo que se ha venido trabajando, y ténganlo por seguro, de que hay una preocupación de todos los funcionarios a nivel nacional y del presidente de la República, como lo ha manifestado en las entrevistas de los últimos días frente a este tema. 6 de la mañana, 54 minutos. Doctor Barbosa, muchas gracias por acompañarnos hasta ahora aquí en la FM. Luis Carlos, un saludo como siempre a usted, a su mesa de trabajo, y a la audiencia en la mañana de hoy. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co Ángela María Robledo, representante a la Cámara por el Movimiento Colombia Humana, se refirió en la FM al acercamiento de Gustavo Petro a la campaña de Claudia López por la Alcaldía de Bogotá. Representante a la Cámara por la Colombia Humana, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola Luis Carlos, buen día para ti, para tu equipo de trabajo, y para todas y todos los oyentes de FM Radio. Doctor Ángela María, ¿eso es un coqueteo, es una tocada de mano, es una primera cita? ¿Qué es, doctor Ángela María? Bueno, no, realmente, desde el año pasado, el polo, los verdes, la UP, el maíz, los federales alternativos, como los llamo yo, y nosotros de Colombia Humana nos hemos venido reuniendo, Luis Carlos, en la búsqueda de hacer, digamos, alianzas en los territorios para las elecciones de octubre de este año. Y en ese contexto se ha venido trabajando en Bogotá. Se conformó un comité para tarea programática, inicialmente, y ahí, como Colombia Humana y Bogotá Humana, hemos estado presentes. La reunión de ayer es una reunión para revisar el documento en el cual se ha venido, digamos, aportando desde estas distintas visiones y buscar del lado nuestro, pues, una mayor identidad en ciertos temas, ¿sí? En el tema de la educación, que ha sido una apuesta, no solo de Gustavo Petro, sino mía, cuando trabajé con Antanas Mocos y en mi tarea en el Congreso de la República, revisar todo lo que significó para Bogotá los territorios en salud, o sea, atención primaria en salud, el tema de seguridad y también el tema de movilidad. Y para, pues, valorar si nos sentimos o no reflejados. Eso fue el propósito de la reunión y yo creo que vamos muy bien. Doctora Ángela María, la semana pasada se suscitó una gran polémica por la frase que pronunció Claudia López frente a Enrique Peñalosa y a Gustavo Petro. Se lo alejo exactamente. Pongámonos esto en contexto y hoy dije claramente, los Pepes, Petro y Peñalosa, tienen destrozada Bogotá estos ocho años. ¿Cómo van a hacer ustedes un acuerdo con una persona que piensa que sus políticas son un desastre? ¿Qué piensa que ustedes, o pues que Gustavo Petro, destrozó la ciudad? ¿Cómo hacer ese acuerdo político sin que sea totalmente con falta de coherencia para los colombianos o para los bogotanos mejor? No, Cristina, la falta de coherencia sería entregarle a Bogotá a la derecha. Esa sí sería la falta de coherencia. Yo trabajé con Claudia López, que me contendora como en la fórmula vicepresidencial de ustedes, a través de los medios y mis actuaciones me han conocido. Yo soy una mujer reposada, yo soy una mujer tranquila, que creo que hay momentos en que hay que pasar por encima de ciertas frases altisonantes, molestas, porque lo que está en juego es el futuro de Bogotá. Una Bogotá que lleva cuatro años casi en un desgobierno total, una Bogotá de render, una Bogotá donde se vive un malestar cotidiano total y donde nosotros queremos recuperar lo que hemos trabajado desde administraciones anteriores. Yo trabajé con MOC, conocí la tarea de Lucio Garzón, conocí las apuestas y defendí muchos de los programas de Petro y le he hecho una oposición y un seguimiento, yo diría, implacable a lo que ha ocurrido en esa nefasta administración. Entonces, por encima de eso y de las frases molestas, y ayer estuvimos hablando de eso, Cristina, Bogotá se merece una campaña tranquila. Este país no puede seguir incendiándose con frases efectistas que molestan, que hieren, diría yo. Y creo que eso fue parte también de la apuesta de nosotros estar ahí. Y de yo, particularmente, como una mujer que le apuesta a salir de esta polarización enorme, a reconocernos en nuestras diferencias, pero a avanzar, hay que estar ahí. Entonces, en esas estamos. Ese es el proceso y ojalá logremos entonces ese acuerdo de todas estas fuerzas alternativas para recuperar Bogotá, un nuevo aire para Bogotá, lo que necesita esta ciudad. Doctora Ángela María, nosotros siempre hemos reconocido la coherencia suya, pero es que acá hay una pelea entre Claudia y Petro, en donde una persona le dice a la otra que destrozó la ciudad. ¿Uno cómo puede hacer un acuerdo programático con una persona que piensa que la administración de Gustavo Petro fue un desastre en todo? Es que dijo que fue un desastre. Porque, porque Cristina, porque nosotros estamos en una mesa programática con otras fuerzas alternativas. Porque Claudia tiene, Claudia tiene, tiene, digamos, momentos en que es muy radical y es difícil. Pero Claudia también, y le reconocemos su lucha, su lucha por el tema de la anticorrupción. Claudia también ha sido una mujer que ha trabajado por Bogotá. Y entonces, sin dejar de decirnos las cosas y de exigir un respeto mutuo, sentimos que es una apuesta política. Y por eso decimos, entendemos, y por eso lo puse en mi trino, la prioridad es Bogotá. Esa es nuestra prioridad. Y hay un documento programático bastante serio, trabajado desde febrero de este año, donde nos sentimos reconocidos en muchos de los puntos donde hemos aportado, porque hay un equipo programático que ha coordinado María Mercedes Maldonado del lado de Colombia Humana, que le ha aportado a muchos de los elementos, ya cuando se haga público, el documento de esa tarea. Por eso estamos en esa, digamos, en esa perspectiva de diálogo y de encuentro. Eso es lo que cuenta. Señora Robledo, Claudia López ha dicho hasta ahora que ella va a esperar a que los colombianos, los ciudadanos de Bogotá, tengamos seguridad jurídica en lo que tiene que ver con el tema del metro, para ver si el metro elevado que ha propuesto el alcalde Enrique Peñalosa cuenta con los estudios, se ha hecho de acuerdo a las leyes y demás. Pero Gustavo Petro es enfático en decir que ese metro no tiene estudios, que el metro debe ser subterráneo, etc. Si las autoridades judiciales dicen que el metro elevado sí va, y como lo ha dicho Claudia López, se compromete a sacar de adelante el metro elevado, ¿hasta ahí llegó la alianza? Es que en este momento hemos hecho tres talleres sobre el tema del metro de Bogotá. Y lo que hemos encontrado, pues primero que es una falsa mentira, pero es decir, perdón, una mentira total, un argumento falaz, para decirlo más exactamente, que el asunto este de suba hacia el bus. Es que ni siquiera la propuesta que dejaría Peñalosa significaría que tendríamos metro en tres o cuatro años. Por lo menos serían tres años de estudios de escritorio, porque este metro no tiene sino perspectiva de diseño hasta la 72. Entonces eso es lo que estamos valorando, pero también estamos valorando que no nos podemos quedar en el debate de los fierros. Es úsenme la expresión. Aquí lo que estamos pensando es una perspectiva de movilidad, de calidad, que mejore la calidad. Y este malestar ciudadano nos permita salir de este malestar ciudadano en Bogotá. En esas estamos. El tema del metro es uno de los puntos de mayor discusión y es el que estamos afinando para poder encontrar un elemento que sea un mensaje claro de que Bogotá necesita un metro, que ya había una propuesta y un trabajo previo, y que hay que revisar. Y por el otro lado, por supuesto, apoyar, porque es que esta propuesta de Peñalosa tiene muchísimas demandas. Eso no está definido. El metro de Peñalosa no es una realidad. Entonces hay que ponerse en el momento real. Aquí hay un proceso de licitación abierto con muchísimas denuncias. La Procuraduría ha anunciado que quienes se inscribieron para concurrir a la licitación van a ser investigados hasta sus últimas consecuencias. Y sabemos todos los problemas que hay ahí. Ahí están los que participaron, por ejemplo, recuerdo en Iruituango, en la Ruta del Sol. Entonces a esto le falta todavía mucha discusión, mucha transparencia, y en esas estamos. Esos son los debates que estamos haciendo. Sí, excongresista, ¿uno cómo hace para entender, cómo entiende uno que ayer hubiese, se conociera esta fotografía de ustedes sonrientes, pero si uno hace una revisión cercana? Uno encuentra un trino de Claudia López que dice A Petro, cuando no le renuncia a secretarios, los renuncia para que se vayan a hacer campaña. No más, se busca alcalde bueno de tiempo completo. ¿Uno cómo puede entender que esas opiniones cambien en tan poco tiempo? Bueno, son ustedes, pues lo hemos dicho, ¿no? Las campañas, todo eso se dice en campaña, y las campañas son muy agudas, muy molestas. Pero creo que en una conversación de hace mucho tiempo, yo conozco a Claudia hace mucho tiempo y trabajo, estuve en el verde, compartimos en el verde muchas apuestas comunes. Esa fue la disposición, a conversar. Que este país logró negociar con la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y buscar un acuerdo de paz. ¿Cómo que nosotros, que de alguna manera tenemos apuestas que no vamos a encontrar esa posibilidad de diálogo? Entonces, en esas estamos. Y compartimos muchos de los puntos de visiones de ciudad. Entonces, esa es la tarea en la que estamos. Esa es la política. Esa es la política y ese es el valor de la palabra y de la deliberación. Yo no soy una persona que vea las cosas en tonos de blanco y negro. Yo creo que hay muchos tonos de gris, y ahí es donde nos encontramos y podemos conversar. Creo no solo para Claudia, para todos. Necesitamos una campaña en Bogotá tranquila. Necesitamos una campaña en Bogotá respetuosa. No hay argumentos. Eso es lo que queremos los bogotanos, volver a enamorarnos de esta ciudad. Y una campaña que se haga no es con mis respetos, con clases en que son antes no va a servir. No es un ejercicio ciudadano. Doctora Rubledo, este date, esta cita, salió bien. Esa cita salió bien, salió bien. Sí, porque cuando yo la oigo es como defendiendo la reunión. Luis Carlos, con mi apartamento, con cintico, con agua aromática, con buenas galletas, conversamos. Es que esos climas también los necesita este país. Esa es la micropolítica de la que nos hemos olvidado. Ahí te van gestando las posibilidades. ¿Cuándo hay siguiente cita? Yo creo que la semana entrante, Luis Carlos. Con galletitas, con buenas galletitas. Cuando quieran, les invito a mi casa, que es un espacio bien tranquilo. Estaré muy contento. Yo creo que la semana entrante. Doctora Rubledo, ¿la próxima semana entonces vamos a tener un anuncio final o no? Yo espero que sí. Todavía faltan algunos temas, algunos detalles, afinar algunos puntos. Pero vamos bien y la sonrisa de todos es de alegría, de haber creado un espacio de diálogo, de ir más allá de muchas de estas cosas que distancian aparentemente. Vamos a ver si lo logramos. Claro. ¿Qué falta? ¿Qué es, digamos, el tema más contencioso? El tema, digamos, suculento son dos temas. La concepción de seguridad, porque nosotros queremos recoger en el caso todo lo que fue el legado de Antanas Mocos y sé que, Claudia, y esta coalición se ha reunido con el equipo de Antanas. Ustedes saben lo que logramos en la segunda alcaldía de Antanas y lo que quedó como aporte de la ciudad. Queremos una concepción de seguridad también que se hace a más política social, porque ya muchos investigadores han demostrado que a mayor política social, menor política criminal. y eso es fundamental, y devolverle la seguridad a Bogotá, un nuevo aire de seguridad a Bogotá, y el tema de movilidad. Hay una cosa muy importante en el documento, que ya ustedes tendrán la oportunidad de conocerlo, esa perspectiva multimodal, donde el metro es fundamental, pero no es el único vector, digamos, desencadenante de esa movilidad, y afinar el tema del metro, porque entendemos la urgencia, la necesidad, las expectativas que tiene la ciudad. Y entonces eso es una cosa de muchísima responsabilidad, donde hay un insumo técnico súper poderoso, muy complejo, que hay que entender, y que ojalá logremos, digamos, un mensaje en el tema de movilidad y del metro en particular para la ciudad, que sea esperanzado, que sea paquible, que sea paquible. ¿Se ve usted haciendo parte de esa eventual administración? Pues yo por ahora me estoy peleando, mi curu, ustedes saben, Interputo, estoy a la espera, tiene medidas cautelares, estoy a la espera, ya sabemos que fue repartida, no ha habido actuación posterior, pero yo tengo mucha expectativa, Luis Carlos, mi prioridad es regresar al Congreso, pero a mí tampoco me pueden cortar las alas en mi vida política, entonces hay que buscar caminos, hay que buscar caminos dentro de la legalidad, pero esa es mi prioridad, pero igual mi perspectiva de vida política está vigente, yo he tenido unos días en casa, estuve en unos días de incapacidad, estoy ya con toda la disposición de regresar, yo creo que también estaba necesitando un descanso. ¿El cuerpo lo pide? De muchos años, sí, de muchos años de trabajo y de entrega, y estoy en toda la disposición de ver, como siempre, yo soy una tejedora de relaciones, y de eso me precio, así he trabajado en mi vida, y esta reunión salió bien, vamos a ver más adelante qué pasa. ¿Y más adelante, para el futuro, uno ve, ustedes ven, usted ve a Holman Morris también allá adentro? No sé, Holman tiene cosas, bueno, primero, pues Holman ha sido un defensor del metro subterráneo, y lo ha documentado, y así ha ganado, pues, en sus procesos, hay demandas que han sido admitidas, el Polo Democrático también tiene una demanda muy sustentada ante el Consejo de Estado del metro elevado, sobre el metro elevado. Vamos a mirar, vamos a mirar, Holman también tendrá que darle un mensaje a esta ciudad respecto a, pues, es su vida personal, pero las mujeres sabemos que el tema de violencia es un tema que no es privado, es un tema que tiene que, digamos, merece una explicación, y ya, Holman, yo espero también que esté en condiciones de darla respecto a lo que pasó, y entonces, en ese tejido, pues, vamos a ver hasta dónde vamos. El tejido, esa va a terminar siendo una colcha grande, una colcha importante. Sí, señor. Doctora Ángela, muchas gracias. García Márquez decía que las relaciones humanas eran unas colchas de retazos, que siempre teníamos que estar remendando. Es cierto. Doctora Ángela, muchas gracias por darnos algunos minutos acá en TIL. Bueno, Carlos. Gracias. Buen día para ustedes. Buen día. En Colombia, Luis Carlos Vélez. La FM cuida de Bogotá. Pacho alerta en la FM. En lo corrido del año, delincuentes han asesinado a cinco uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá. El último hecho se presentó en la localidad de Barrios Unidos. Las autoridades adelantan las investigaciones. Nos enlazamos a esta hora con La Cariñosa para abordar los temas más importantes de Bogotá con Pacho alerta, el hombre que más sabe de la capital. Don Pacho, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Muy buenos días para todos los oyentes. Don Pacho, es increíble, pero si usted nos saca a flote el tema del policía muerto y el tema de los desmembramientos, esto no llega a oídos de la prensa nacional, no llega a oídos de las autoridades y no tiene la repercusión que está teniendo el día de hoy. Muy buen trabajo periodístico y muy importante todo lo que está haciendo por la capital aquí también en la FM. Pacho, muy bien. Muy amable, Luis Carlos. Con el hecho ocurrido ayer en la madrugada, asciende a cinco el número de uniformados que han perdido la vida este año en Bogotá como consecuencia de ataques criminales. Sí. Cinco. Es increíble. Ese número no lo teníamos en la cabeza, Pacho. Sí. Mire, el 27 de marzo de 2019, delincuentes atacaron a los patrulleros Eider Alexander Garavito García y a Angie Caterin León Durán cuando hacían labores de inteligencia en Mandalay, que es uno de los barrios populares de Kennedy. Ambos murieron en centros asistenciales el 28 de marzo y el primero de abril. 21 de mayo de 2019. Sí. Malandros le quitaron la vida al patrullero Raúl Javier Beltrán Noguera, de 34 años, adscrito al CAI Arborizadora Alta en Ciudad Bolívar. Sí, señor. Acudió al llamado de la comunidad y le dispararon en el sector de las brisas. Sí. 2 de julio de 2019, individuos también balean y matan al intendente Erick Johan Cruz cuando vio a los ocupantes de una camioneta en la avenida Villavicencio. Esto en Candelaria La Nueva, en Ciudad Bolívar. Y el caso más reciente, el de ayer, en donde criminales le quitaron la vida al intendente Eber Giovanni Patiño Díaz, de 41 años de edad y a portas de la pensión. Esto en inmediaciones de la Escuela Militar de Cadetes, José María Córdoba. Una esposa y un niño, deja Giovanni Patiño. Pacho, ¿qué le han dicho las autoridades de todo esto? Bueno, hemos hablado con Javier Martín, que es el subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Dice que avanza muy bien la investigación porque hallaron la camioneta en las últimas horas. La encontraron una camioneta que aparentemente fue robada en una calle de la localidad de Suba y que escondieron en el Jorge Elías Ergaitán, que es un barrio popular muy cerca de la Escuela Militar. Que era una camioneta de un comerciante creo que caleño de Medellín. Sí, sí. Y además es el mismo modus operandi que han utilizado para robarse estas camionetas porque son especialmente Toyotas las que se están tumbando. ¿Se roban Toyotas? Sí, Toyotas Prado. Le están tirando a la TXL. Que es la de lujo de la Toyota. Sí, por más de 220 millones de pesos. Que son unos carros todoterrenos buenísimos que hay. Entonces roban esos carros y aparentemente lo que me cuentan es que los ladrones de ese vehículo al ver la policía se enloquecieron. Es que la policía se calienta en el momento en que requiere a estos bandidos que ocupan las camionetas después de robarlas. Aquí fue por radio que se alertó de este hurto. El cuadrante que está adscrito al CAI Modelo porque quien muere es precisamente un intendente del CAI Modelo en el sector de Barrios Unidos. Pues persigue a estos bandidos. El video que es tendencia en nuestra página de la FM pues muestra cómo le disparan desde el interior de la camioneta y en la curva, lamentablemente, el que iba como parrillero que es el intendente, pues cae y perece. ¿Qué más le dicen las autoridades? Javier Martín, detalles de la investigación en torno a lo ocurrido en este caso de la 80 con 54. En el momento en que nuestros policías realizaban un registro o pretendían realizar un registro a un vehículo que transitaba allí por estas calles, estos delincuentes, inclusive sin bajar los vidrios del automotor, disparan, impactando desafortunadamente en el cuello a nuestro policía que posteriormente fallece. El otro miembro de la patrulla no sufre lesiones, caen de la motocicleta. El vehículo emprende la huida rápidamente, pues a esa hora, cerca de la una de la mañana, pues las calles están vacías, huyen del lugar de los hechos, estamos adelantando la investigación, tenemos algunos datos ya con respecto a la identificación del vehículo, algunos videos que nos van a aportar de manera definitiva para capturar a estos delincuentes y llevarlos ante autoridad judicial competente. Y tengo que decirle, Luis Carlos y amigos oyentes, que presionamos la recompensa, no la querían ofrecer. ¿Ah, sí? Y fue presionada, es decir, bueno, ¿van a dar billete por esto o no? Sí, sí, sí. Porque han ofrecido de a 10 palos en otros casos. 10 millones, dice usted. Y ayer el alcalde dijo sí, daremos hasta 20. 20 millones. Esto dijo Peñalosa. 20 millones de pesos de recompensa para las personas que nos den información que lleven a la captura de los responsables del asesinato de nuestro policía. Pero eso no es muy poquito, digamos, 20 millones de pesos por asesinato en policía y dan 3 mil por información del bandido ese del Santrich. Sí, por una vida es corto, ¿no? Claro. ¿Y Policía Nacional? Por favor. Y son cinco. Qué otra peñalosada, qué mal esta alcaldía. Hablando de sus amigos peñalosistas, hablé con Jairo García, el secretario distrital de Seguridad. Que no entiendo por qué no quiere salir más al aire en la FM. Me dicen que lo llamamos, lo veo pavoneándose en todos los medios de comunicación, menos acá. Dicen que está ofendido. Pero yo creo que a esta administración lo único que le gusta es que le den palmadas en la espalda y la feliciten y le digan lo bien que están haciendo su trabajo. Pues no, Pacho, no podemos hacer eso. Si cuidamos de Bogotá, no podemos hacer eso, Pacho. En la época había un general al que nosotros cuestionábamos, pero hace rato, y cuando le preguntábamos por casos negativos o que iban en contra de la institución, decía, claro que le hablo. Es que acaso yo los maté. Entonces decía, yo le pongo la cara. Y creo que lo que deben hacer los funcionarios es no tapar la información. Por supuesto que no. Es contar lo que realmente pasó, porque no creo que ellos estén comprometidos en eso. Por supuesto que no. Y esta es una ciudad de todos, Pacho. Estos problemas nos importan a todos. Aunque otro general también me dijo, banda que se respete, tiene su policía. Jairo García, sobre el perfil de este policía lamentablemente asesinado. Este intendente tenía cerca de 21 años de servicio. Estaba casado, tenía dos hijos. Y era un policía muy querido por todos sus compañeros. Y por supuesto, reconocer todo el compromiso que tienen estos policías en Bogotá, Pacho. Mire, lo que estamos viendo es decisión, capacidad, compromiso, al punto tal que incluso llegan a entregar su vida por la seguridad de los bogotanos. Entonces, nuestra solidaridad con la familia, nuestra solidaridad con la policía metropolitana de Bogotá y toda la contundencia para identificar a los criminales que cometieron este homicidio. Pero como usted está pidiendo resultados, los hay. Sí, señor. 22 de abril de 2019, capturan a dos de los responsables del asesinato de los patrulleros en el sector de Mandalay en Kennedy. Es decir, dos capturados. Sí. 17 de julio de 2019. Ayer, capturado alias Toño, uno de los involucrados en el asesinato del intendente en Candelaria La Nueva, en Ciudad Bolívar. Esta madrugada, 18 de julio, retenidas dos personas por el asesinato del intendente de la 80 con 54. No hay capturados, eso sí, por el patrullero en el sector de Brisas en Ciudad Bolívar. Puede encantar misa. Mientras llegue, siga pasando lo que está pasando, como el señor este alias El Visco, el rompevidrios más famoso de la capital, lo detienen y la juez lo saca por falta de pruebas. Una belleza. ¿Usted cree que los zampones de la ciudad no se saben cómo funciona ese carrusel? Claro que saben. Lamentablemente, los delincuentes están recuperando la libertad en menos de 72 horas. Claro que saben. Esto nos importa a todos los bogotanos. Alejandra Uribe tiene más detalles. Está con el secretario de Seguridad. Luis Carlos, estamos aquí metidos en el canal de Comuneros, en la calle Sexta, donde precisamente adelantan un operativo. Y pues estamos con el secretario de Seguridad. Secretario, bienvenido a los micrófonos de la FM. Y primero, ¿qué está pasando con nuestra policía? Ya van cinco uniformados, precisamente muertos. ¿Qué está pasando? ¿Ustedes están adelantando las investigaciones? Bueno, primero que es una policía absolutamente comprometida con la seguridad de los bogotanos, incluso entregando su vida, ejerciendo sus actuaciones en todas las localidades de Bogotá. Nuestro acompañamiento y nuestra solidaridad con todas las familias. Y por supuesto, avanzamos en las investigaciones para determinar los responsables de estos homicidios de nuestros policías en Bogotá. Secretario, ustedes capturan, recapturan, pero mire el ejemplo de alias El Visco, otra vez en las calles, temido rompe vidrio. Bueno, vamos a seguir trabajando de la mano de la Fiscalía. Y hay que recordar que El Visco tiene escrito de acusación, se mantiene la investigación. Y obviamente recordar a los ciudadanos que nos apoyen con la denuncia para efectivamente lograr una medida de aseguramiento de este, de cualquier delincuente que afecte la tranquilidad de los bogotanos. Secretario, finalmente, ¿a quiénes se habían denominado como el nuevo borón? ¿Qué están haciendo ustedes? Bueno, estamos haciendo presencia permanente. Hoy estamos en el proceso de limpieza del canal al interior. Estamos verificando también el tema de la iluminación. Y por supuesto, presencia permanente de nuestros ángeles azules que van a estar recorriendo la localidad y con presencia de nuestra policía metropolitana. Secretario, muchas gracias. Gracias. Pues bien, Luis Carlos, lo despido aquí, precisamente desde el canal Los Comuneros, calle Sexta con Carrera 30, donde se adelanta este operativo y donde precisamente también se adelantan las investigaciones para ver qué pasó y qué va a pasar con la muerte de los uniformados. Bueno, ojalá estén los ángeles azules mucho tiempo ahí y no se vayan pasado mañana, mañana cuando ya no estén las cámaras, Pacho. Sobre ese caso hablé con Fraiñero, que es un franciscano que siempre representa a los habitantes de calle. Está molesto, dice que se han cometido abusos de autoridad en esta recuperación del caño contra los indigentes. Pacho Alerta, el hombre que más sabe de Bogotá. Muchas gracias por ayudarnos a visibilizar nacionalmente todos estos temas tan importantes y que merecen ser observados por todos en Colombia. Muchas gracias, Pacho. Un abrazo, Luis Carlos. Un abrazo para todos los oyentes. La Cariñosa y la FM se preocupan por Bogotá. La FM es más información, más investigación, más perspectiva, más profundidad. La FM siempre. Víctor Hugo Aristizábal, exjugador de fútbol, exdelantero del Atlético Nacional y la Selección Colombia, recordó en la FM cómo fue su infancia, la pérdida de su padre y el camino para ser profesional. Don Víctor Hugo Aristizábal, muchas gracias por acompañarnos. Muy buen día. Hola, muy buen día. Un abrazo, bendiciones para todos ustedes. ¿Cómo están? Víctor Hugo, muy bien. Muy, muy contentos de haberlo visto en su programa de Fox, en unas declaraciones que nos movieron a todos el corazón. Bueno, quiero poner la grabación, Víctor Hugo, para que empecemos esta conversación. El ser humano es muy facilista. Vea, la parte mental en el fútbol, claro que es importantísima. La gente que trabaja para eso en el fútbol no te va a ayudar a jugar bien. Yo perdí a los 13 años a mi padre, ¿cierto? Un golpe nos dio un batacazo porque era el que nos sostenía a nosotros. Nosotros éramos cuatro hermanos y mi mamá. Mi mamá se quedó, ella no trabajaba, no hacía nada, nosotros estudiábamos y nos quedamos sin nada. Sin nada, porque mi papá murió, lo mataron. Entonces, o tú escoges, o te quedas en ese bache, en esa laguna, llorar todos los días, como se lo dijimos a mi mamá, cuando entró en una depresión, o intenta salir adelante, mentalmente. Ahí es que comienza el trabajo mentalmente, ¿cierto? Y nosotros nos reunimos, bueno, no nos podemos quedar aquí en este bache de llorar, llorar todos los días. Mi mamá entró en el alcoholismo, pasaba muchas cosas, y entonces, no, vamos a salir adelante. Usted va a hacer una cosa, usted otra, usted otra, mi mamá se va a poner a trabajar, y todos vamos a ayudar en la casa, para salir adelante, ¿cierto? Entonces, si te quedas en la laguna de que, no, qué pesar, mi papá se murió, no va a haber más comida, no va a haber más estudio, te quedas, ahí te quedas. Pero no, nosotros tuvimos mentalidad para salir adelante, y yo quise ser un profesional para sacar mi familia adelante. Y mentalmente lo logré, entonces no me quedé ahí, eso depende de uno. No depende de Pacho, no depende de Iván, no depende de Lichena, eso depende de uno. Y lo logré porque me mentalicé. Entonces, la mentalidad es de uno, del carácter que uno... ¿Qué hiciste? Yo estudiaba, iba, entrenaba, le ayudaba a mi mamá, ella vendía chances, le ayudaba, hacía un poco de cosas, que no, ni tenían que ver con mi juventud, que yo tenía 14, 15 años. Pero lo hacía, que yo no quería quedarme pobre, no quería ver a mi mamá sufrir. Perdón. Tranquilo, Víctor, tranquilo. Vos entras a la cancha y te matas por el Pacho. Yo me mataba por esos entrenadores, me mataba, hasta lesionaba o jugaba. Pero porque él me conocía, porque él sabía cuando yo estaba enfermo, cuando tenía hambre, cuando mi mamá sufría, mis hermanos, ellos me conocían. Y eso me ayudó como un berraco. Y salía adelante por ellos, porque ellos mentalmente me ayudaban. Iban a mi casa, me visitaban, abrían la nevera, sabían qué teníamos o qué no teníamos de mercado. Ese es el verdadero entrenador. No el que me enseña táctica. El 4-2, 4-3, 3-3, no. Eso era la mierda. Yo me mataba era por ese entrenador. Víctor Hugo, usted es un berraco. Yo no conocía esa historia. Yo creo que Colombia no conocía esa historia. Difícil, difícil. Lo que pasa es que la vida es de eso, de uno no lamentarse. De uno estar como lamentándose, de decir, no, es que yo pasé muchas dificultades, que mi padre se fue, que una cosa, que la otra. Yo creo que nosotros los colombianos, sí, todos sufrimos, tenemos problemas. Yo creo que este país ha tenido muchos problemas y la mayoría de la sociedad ha sufrido bastante por diversas cosas. Pero yo creo que uno tiene que levantarse, levantarse y salir adelante. Y además, cuando tienes una familia para levantar, para ayudar, para mostrarle a la sociedad que no nos podemos quedar en lo que decía en la entrevista, en esas lagunas de depresión, de tristeza, ¿no? Yo creo que el Señor a todos nos da una oportunidad y nos da un camino para salir adelante. Ya depende de nosotros, depende de nosotros. Yo creo que lamentarse es muy fácil. Claro, tristezas las tiene uno y uno puede llorar, y uno puede tener en algún momento de su vida depresión. No sé, pero yo creo que no quedarse ahí. Al otro día sale el sol de nuevo y salir a la calle a intentar triunfar. Eso sí, con honestidad, con mucha disciplina, y yo se lo agradezco al Señor porque lo logré. Y conté con personas de al lado que me ayudaron bastante. En el momento que comencé a conseguir las cosas, con el trabajo, con el fútbol, ayudarle a mi mamá a sacarla adelante, a darle una buena vida, eso fue una satisfacción muy grande para mí. Víctor Hugo, pero, hombre, los que hemos seguido su carrera futbolística y los que nos hemos alegrado con su carrera futbolística, usted que era el varón de los varones de frente a hablar, liderar, en una de las etapas más lindas de nuestra selección Colombia, nunca me imaginé que tenía una carga emocional tan fuerte detrás. Lo que pasa es que mucha gente lleva estas historias al lado contrario y además que vivimos en el país de nosotros, que es tan amarillista, la lleva al contrario, de burlas, de, ah, este se lamenta mucho, este se queda mucho como para que la gente lo quiera. No, nosotros tenemos, cada uno tiene nuestros problemas. Lo que pasa es que es como son tacos que uno mantiene en la garganta que muchas veces le salen espontáneamente y natural, como salió en el programa de Fox, como me salió, son muchas cosas y hay más cosas detrás, hay muchas cosas difíciles, las que uno vive. Nosotros, por ejemplo, los futbolistas tenemos, normalmente el futbolista viene de una estrada humilde, entonces tenemos muchas tentaciones, las tentaciones del vicio, de amigos que están por mal camino, que lo visitan, lo invitan a uno a robar, a hacer cosas que no era. Yo tuve todas esas tentaciones cuando era joven, pero yo no podía entrar en esas tentaciones donde yo tenía una madre para sacar adelante unos hermanos y usted se imagina uno hacer cosas que no debe. Entonces, gracias a Dios, yo tuve fe y mentalidad para salir adelante en todas esas situaciones difíciles que tenemos muchos colombianos, más del 70-80% de nuestra población tiene esos problemas. Yo quise mostrarle eso a mi familia, a mis amigos, a la gente que de verdad me conoce, que con la mentalidad, con el positivismo, con el buen pensamiento, yo creo que podemos hacer buenas cosas para la sociedad y para nuestro país. En este segmento que tuvieron en el programa de Fox Radio, usted hace referencia también a la manera en cómo logró salir adelante y hace un énfasis especial en la disciplina. Dice usted, aunque no le creo, porque yo creo que usted es un jugador supremo y así lo vemos, cualidades excepcionales que del cielo se las dieron y usted nació con eso. Pero usted dijo que gran parte de su éxito profesional se debía a su disciplina, a que usted se levantaba muy temprano y se acostaba muy tarde solamente trabajando, que usted no era el más talentoso, pero sí el más disciplinado. Eso me pareció sensacional. Lo que pasa es que no sé si ustedes también han tenido compañeros extraordinarios comunicadores sociales, me imagino que sí, y se han quedado en el camino. Es lo mismo que nosotros los futbolistas. Yo tuve muchos compañeros que tenían un extraordinario talento, pero grandísimos jugadores, porque uno reconoce y uno conoce el futbolista. Uno aprende a conocer al futbolista y la técnica que tenían algunos compañeros era inigualable, pero no tenían el complemento. ¿Cuál es el complemento? Que es lo más importante, la disciplina. A mí me gustaba, el entrenamiento era a las ocho de mañana, yo estaba en el entrenamiento a las siete y media, a los veinte para ocho, para estar corriendo, siempre llegará muy bien lo que me pedía el entrenador, o un poquitico más, llegar siempre temprano a todo. Mejor dicho, yo creo que nosotros dependemos mucho de eso, más de la disciplina que el talento, porque el talento tiene muchos, muchísimos, muchísima gente en cualquier área. Pero si ese talento no le introduce la disciplina, ¿para qué? ¿Para qué? Estamos cansados de ver tantos talentos perdidos en nuestro país, pero muchísimos miles. ¿Pero por qué? Porque muchos de ellos no tienen esa disciplina. Yo creo que es fundamental para nuestra vida. Claro, tenemos talento. Si el Señor nos dio un talento y el Señor me dio un talento, yo tengo que aprovechar eso. No lo puedo dejar escapar. Víctor Hugo, lo saluda Laura Newton. Quisiera preguntarle, pues, creo que cuando se presentan tragedias como la suya, una de las cosas más difíciles es perdonar. ¿Ha logrado usted perdonar por lo que le pasó a su papá? A ver, afortunadamente, digo afortunadamente, yo no conocí los asesinos de mi padre, ¿cierto? Porque eso fue en una riña en el centro de Medellín. La riña, él y unos tíos míos, o sea, unos hermanos de él con una gente del centro, en la noche tuvieron una discusión y le dieron una apuñalada a mi padre por detrás y en la cirugía, en el hospital murió. Entonces digo que afortunadamente, porque uno no sabe cómo reacciona o la mentalidad de ver una persona que le quita la vida a su padre, a una persona tan cercana, ¿cierto? Entonces, yo olvidé eso. No lo olvidé. Digo, no intento tener rencor para no dañarme la vida, para no dañarme mi corazón, el cerebro. Yo siempre voy a extrañar a mi padre. Es una persona que hasta que yo tuve conciencia, o que eran los 13 años cuando él lo mataron, fue una persona que nos ayudó bastante, que siempre estaba ahí pendiente de nosotros. Y eso le agradezco hasta el momento que él murió, porque me dio una buena crianza, siempre me hablaba. Inclusive yo tengo una historia muy bonita de él, que unos dos, tres días antes de pasar esta tragedia, resulta que nosotros vivíamos con todo lo aristizado, y éramos como 35 en una casa, y a mi abuela se le perdieron unas monedas, una plata, y me estaban metiendo ahí. Y entonces mi padre se sentó en el comedor y me dijo, venga hijo, nunca le vaya a quitar nada a nadie, a nadie, ni un peso a nadie, no le roba a nadie, no sea honesto con la gente. Lo que necesite, yo se lo voy a dar. Y si yo no lo tengo, usted intente conseguirlo. Entonces, eso se me quedó también para toda la vida, porque a los dos días él murió. Y no trato nunca de pasar por encima de nadie, de quitarle algo a alguien, porque si uno puede intentar salir a conseguirlo, hay que luchar por eso. Si no hubiera sido, no se hubiera dado mejor esta tragedia familiar, ¿usted cree que no hubiera llegado a donde llegó? Uno no sabe, uno no sabe por qué, porque teníamos un soporte muy importante que era nuestro padre y que nos daba el estudio, nos daba la comida, todo. Entonces, no es que éramos ricos, pero éramos de clase media, donde nos sosteníamos con el trabajo de mi papá y uno no sabe de pronto qué hubiera pasado, porque eso es una hipótesis, ¿cierto? Habla sobre hipótesis del pasado o del futuro. A mí me gustaba mucho el fútbol y tenía ese talento, pero seguramente iba a tenerle otros pensamientos. Por ejemplo, a mí desde pelado me gustaba la medicina y yo quería decir que doctor, porque esa era como mi aspiración, pero se presentó esto, se presentó esto y eso son cosas del Señor. Yo creo que todo eso del Señor le pone un camino a uno para seguir adelante y en una tragedia, después de una tragedia me vinieron cosas muy buenas. Extraordinaria historia. Víctor Hugo, muchas gracias por darnos algunos minutos y compartir estos detalles tan personales, pero tan ejemplares, que nos ayudan mucho a los colombianos que lo estamos escuchando hasta ahora. Muchas gracias, Víctor Hugo. Bueno, un abrazo para ustedes y que pasen muy buen día. Muchas gracias. Gracias. Hola, buen día. Muchos capítulos va a tener la novela de James y ya empieza a tener su primer capítulo, la de Falcao. Tenemos que estar preparados para una larga saga. El de hoy, que tiene que ver con James, es que podría quedarse en el Real Madrid. La razón, no hay ofertas por él. Atlético de Madrid no pone oficialmente un documento encima de la mesa de Florentino. Nápoles parece retirarse definitivamente del negocio. El jugador tiene contrato firmado con el Real Madrid. El 29, se le acaban las vacaciones, tendrá que presentarse a Valdebebas, el campo de entrenamiento del equipo madrileño en la capital, ahí vecino del aeropuerto, y no más. Entonces, existe la posibilidad de que permanezca ante la falta de opciones. En cuanto a venta se refiere, porque el Madrid no lo va a prestar, no lo va a ceder. Quiere venderlo gratis, no sale. Hoyas asegura que esta eventualidad está supeditada a la venta de Isco. Si a Isco lo venden, entonces ahí sí le abriría la puerta a James para que se quedara. En la eventualidad, reitero, de que no exista una oferta con plata por encima de la mesa de otro equipo. Pero, depende de la venta de Isco. ¿Cuánto está costando Isco? 80. ¿Cuánto cuesta James? 42. Y si es para el Atlético de Madrid, 50. O sea, que Isco vale 30 millones más. ¿Ofertas por Isco? Tampoco hay. ¿Un interés marcado de parte del Manchester City? Sí, pero sin oferta oficial. Entonces, esa es, ¿no?, la página hoy. El capítulo de la novela hoy es ese. El de Falcao. Dice la prensa francesa que el Mónaco no pretende dejarlo. Que es un salario alto y que tiene jugadores que pueden rendir mucho más a menor precio. A costo más bajo. Entonces, está dispuesto a cederlo. El único que se interesaría, dicen, sería el Porto. Entonces, al Porto saldría, pero el Mónaco, para garantizar que el Porto se haga los servicios, pagaría parte del salario. Esa también es otra de las sagas del verano. Es un capítulo, creo que es el primero, de esta historia que todavía no tiene claridad en cuanto a si va a tener o no final feliz. Y un dato más. Hoy se cierran los plazos y los términos para que Messi presente alegatos por su actuación en la Copa América. Es decir, asunto expulsión y asunto bla, 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 bla. En cuanto a la expulsión se refiere, los abogados quieren que le saquen la tarjeta roja. O sea, que se la quiten. Que porque ya se la quitaron a no sé quién y a no sé cuál y que no está demostrado que la agredió. No, sí, físicamente no agredió, pero verbalmente sí. Y lo otro es las declaraciones en contra de la Comebol. Entonces, quieren matizar, quieren suavizar. Cuidado que el negocio aquí podría ir por encima del reglamento. Lamentable. Como es una figura tan destacada y mueve el torniquete, por ahí el reglamento no se lo aplican como se lo tendrían que aplicar. Definitivamente, hasta en el deporte, la ley es solamente para los de Ruana. Una ventana con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram, la FM oficial. Henry Cárdenas, CEO de Marketing Network y empresario de eventos y producciones, habló en la FM sobre su adquisición del Coliseo Arena de Bogotá, el cual se ubica en la calle 80 de la capital y servirá para grandes eventos. Señor Cárdenas, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. ¿Cuánto invirtieron en el Arena Bogotá? Bueno, el proyecto, al momento de concluirlo, debe estar entre 30 y 35 millones de dólares de inversión. ¿Qué esperan hacer en el Arena Bogotá? Bueno, lo que siempre han necesitado Bogotá, un recinto donde se puedan producir espectáculos, no solamente musicales, sino familiares, deportivos, corporativos, políticos. Las instalaciones cuentan para acomodar cualquiera de estos eventos que acabo de describir, con una capacidad de 24.000 personas, que posiblemente es la arena más grande en Latinoamérica en este momento, porque la más grande en este momento es la Arena México, en Ciudad México, y tiene una capacidad de 18.000 personas. ¿Cuánto le cabe al Movistar Arena? Creo que 13 o 14.000. Claro, este es casi el doble. Doble. Casi el doble, es enorme. Que fue recientemente inaugurado. Sí, bueno, eso le pusieron una cosa afuera. Sobrevuelelo, ¿no? Es el mismo Coliseo del Campín con una cosa pintada. No, 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 este es el doble. Este es el doble, el doble, el doble. Enorme. Impresionante, profesor Quijano. Oígame, ¿y con qué artista va a inaugurar este espacio? ¿Con quién se va a lanzar al agua? Pero sabe usted, Luis Carlos, que los últimos informes del DANE dicen que la gente en Colombia cada día está invirtiendo o gastando más en espectáculo. ¿Qué artista va a traer para, digamos, lanzar este tema, ojalá antes de final de año? Bueno, Luis Carlos, en este momento es un poco prematuro, porque falta casi un año y medio, y nosotros estamos planificando la apertura para el segundo semestre del año entrante, del 20. Así que, como funciona la música, pueden haber artistas en este momento muy relevantes que no estén en ese momento, en su momento. Entonces, tengo que esperar un poco que se aproxime la fecha de apertura y ahí haremos una selección. Lo que sí vamos a estar seguros es que contemos con talento colombiano, local e internacional. Y, de momento, el trabajo más arduo que tenemos que hacer ahora es qué género, con qué género vamos a inaugurar la arena. Por ahí, a lo mejor no es un día, sino solo dos días, pero esto de toda planificación, ahora estamos concentrados en terminarlo, especialmente lo que es el techo, porque el techo ha sido una cosa muy complicada, por eso hay tanto retraso. El peso de este techo es de 110 toneladas, entonces se toma más o menos un año para construirlo. Ustedes son reconocidos internacionalmente por festivales musicales en el Caribe y en América Latina. ¿Por qué terminan escogiendo Colombia para esta inversión? ¿Y por qué terminan escogiendo este lugar, el Arena Bogotá? Bueno, yo trabajo en Latinoamérica, pero recuento mucho Colombia. O sea, conozco la industria, más represento a un artista que usted lo conoce muy bien, a Marc Anthony, y cada que viene a Colombia, pues vengo y siempre vi la necesidad y tenía esa añoranza que en algún momento pudiese construir algo en Colombia y yo creo que Bogotá, siendo la capital, es la más adecuada y en la calle 80, también por los espacios que hay alrededor de la arena, para facilitarle más al consumidor y las leyes de cotas son diferentes a las de Bogotá, también en cuanto al consumo de licor y eso, entonces por eso fue que tomamos la decisión de este local. Sí, cuéntenos una cosa, cuando ya puedan inaugurar este lugar y empiece a haber conciertos, no queda muy alejado de la calle 80, yo lo he visto, es un gran centro de eventos, pero queda muy cerca de la autopista Bogotá-Medellín. ¿Ustedes tienen planeado, tienen planteado alguna solución para los problemas de tráfico que se van a generar allí, cuando haya conciertos? Porque esa es una de las salidas más importantes de Bogotá. Totalmente, totalmente. Totalmente, en este momento estamos en contactaciones con estacionamientos, por eso te comenté anteriormente que lo habíamos seleccionado este local por los espacios vacíos que hay en este momento y eso, estamos en contactación para, yo diría, estamos presentando los espacios para 3.000 vehículos. También sabemos que el Transmilenio llega hasta el portal y ahí tendremos una cantidad de buses transportando a los consumidores de la arena, que lo que toma son 10 minutos. Pero lo que tenemos que ver es que comparando esta localidad y a pesar de que hay problemas de tránsito en toda la capital, es mejor solución, es la mejor solución comparado a lo que existe hoy en día. El techo, señor Cárdenas, va a quedar como se conoció en los diseños iniciales, que era como unas velas, como unas puntas. No, se han hecho ciertas modificaciones por la construcción. Cuando yo conocí, comencé conversaciones con el developer, con el señor Guillermo Rincón, desarrollador, ellos tenían otros planes, otras estrategias y al nosotros cambiar el peso del techo, se han hecho ciertas modificaciones, pero va a quedar muy parecido. Va a quedar muy parecido. Muy parecido a lo que ustedes han visto anteriormente. Son menores los detalles de estructura. ¿Y para cuándo tienen pensado sea la inauguración? A finales del semestre del año entrante. ¿Del primero o el segundo semestre? No, el segundo semestre. El segundo semestre. Señor Cárdenas, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Muy amable, buen día. Y que se vengan muchos conciertos para Bogotá, muchos eventos para la capital. Gracias. La FM revela cables de Wikileaks que dan cuenta de una intención del exministro de Agricultura Andrés Darío Fernández, sucesor de Andrés Felipe Arias, de querer sacrificar a un funcionario del ICA para arrojar sobre él la culpa del escándalo de agroingreso seguro. Investigación de la FM, la única radio matutina que tiene una unidad investigativa es la FM. Nos hemos metido en el caso de Andrés Darío Fernández Acosta, otro de los personajes clave en el escándalo de agroingreso seguro. Santiago, Ana María, ¿por qué es importante este personaje? ¿Y qué hay de nuevo en este caso de agroingreso seguro? Luis Carlos, es importante porque hasta ahora el grueso del escándalo de agroingreso seguro se ha concentrado en Andrés Felipe Arias, pero hay otro personaje con el que no ha pasado nada y que fue declarado responsable fiscal por la Contraloría y también suspendido por la Procuraduría en ese mismo caso. Es Andrés Fernández Acosta, fue ministro de Agricultura delegado por el expresidente Álvaro Uribe el 9 de febrero de 2009, tras la renuncia de Andrés Felipe Arias, cuando este ya estaba en medio del escándalo de agroingreso seguro y haciendo campaña para la elección del 2010. Pues ya les vamos a contar de qué se trata en concreto. El ministro Fernández duró un año y medio en el cargo y salió del ministerio el 7 de agosto de 2010 cuando llegó a la cartera Juan Camilo Restrepo como ministro del gobierno de Juan Manuel Santos, pero Fernández tuvo un rol importante en el escándalo de agroingreso seguro. De hecho, cuando la Corte Suprema estaba a punto de tomar una decisión definitiva en el caso de Andrés Felipe Arias, la Contraloría General de la República de Sandra Morelli tomó la decisión de declarar a Fernández responsable fiscal solidario en la suma de 12.900 millones de pesos por el uso irregular de los recursos públicos para subsidios a los campesinos. Mire, Luis Carlos, como le decía, otra de las decisiones importantes fue suspendido 11 meses por el procurador general Alejandro Ordóñez cuando éste tomó la decisión de inhabilitar y destituir hasta por 16 años al exministro Andrés Felipe Arias. Han pasado solamente ocho años desde esa decisión. Pero uno de los temas más importantes en los que ha sido señalado Fernández y con lo que no ha pasado nada en la justicia colombiana es que aparece mencionado en un cable que fue enviado por Brian Nichols en el 2010, el 22 de enero de 2010. Brian Nichols era asesor de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia y da cuenta al Departamento de Estado de una reunión que tuvo con funcionarios del ICA en donde el ICA, recordemos, fue la entidad que tuvo el convenio de AIS con el Ministerio de Agricultura. En su momento, estos funcionarios del ICA le pedían a Estados Unidos que los protegieran porque había, digamos, un complot del ministerio en su contra y aparece señalado el señor exministro Andrés Fernández en algo muy grave. Escuchemos... Mire, Luis Carlos, dice Brian Nichols el 22 de enero de 2010 que el señor Andrés Fernández habría dicho a los funcionarios del ICA que busque un empleado de su entidad para sacrificarlo y culparlo del escándalo de agroingreso seguro algo que, según el cable, el ICA se negó a hacer. Esa es la grabación. Increíble. En ese mismo cable hay otra declaración del funcionario Nichols que señala que el ministro Arias y Fernández estaban tratando de colocar toda la responsabilidad del escándalo de agroingreso seguro en la cancha del ICA pero, según los funcionarios, el propio ministro Arias conocía en detalle todos los movimientos de agroingreso seguro y había tomado las decisiones finales de los destinatarios de los subsidios. Escuchemos. En este fragmento del cable, el ICA dejó claro a la embajada que el ministro Fernández tenía toda la perspectiva sobre el programa AIS y, de hecho, él tomó las decisiones finales sobre a quienes iban dirigidos los subsidios. A ver, un momentico, un momentico, un momentico. Ustedes, cada vez que hacen esto, me sorprenden y me dejan loco. Y seguramente la audiencia también dice esto no puede estar pasando. ¿Conocíamos de estos cables anteriormente? Luis Carlos, son unos cables que pasaron absolutamente desapercibidos. Están hoy en la página de Wikileaks. O sea, si usted va, que fue lo que nosotros decimos a Wikileaks y busca en el search agroingreso seguro, el segundo o tercer cable que le aparece es esta reunión, es esta narración. ¿Y la prensa colombiana había dado registro de esto? Hubo un artículo del espectador en su momento que pasó absolutamente desapercibido. Nadie se fijó en lo que había dicho el señor Fernández a los funcionarios del ICA y, además, es que no existe ningún proceso penal por haberle dicho al ICA que necesitaba él que escogieran a un funcionario para culpar y para sacrificarlo del escándalo de Wikileaks seguro. Nada ha pasado con eso. Esto es muy diciente. En época de Andrés Felipe Arias y su regreso a Colombia, la FM revisa los Wikileaks y se da cuenta que la persona que reemplazó a Andrés Felipe Arias busca un chivo expiatorio en el ICA para echarle toda la tierra sucia. Exactamente, Luis Carlos. Algo raro hay. ¿Raro? Me imagino que ya publicaron eso, ¿no? O lo van a publicar en la página de internet de la FM. Ya lo vamos a publicar. Me imagino que va a pasar lo mismo que Pacho Alerta, que en tres días después vamos a estar oyéndolo en otros medios. Pero esto es gravísimo. Pues es que nadie... Muchachos, es gravísimo. Nadie entiende por qué ese nombre de Andrés Fernández ha pasado tan desapercibido. Lo único grave es que hubo una decisión de la Contraloría de declararlo responsable fiscal solidario por 12.700 millones de pesos junto al exministro Andrés Felipe Arias. Hoy tiene dos procesos que están vigentes en la Contraloría por ese caso de agroingreso seguro pero no ha pasado nada. La Corte Suprema de Justicia en el fallo condenatorio de Andrés Felipe Arias por el caso de AIS no lo menciona. Nueve de la mañana 18 minutos gran investigación muy importante. A ver qué dicen las autoridades de estos Wikileaks y del escándalo de agroingreso seguro. Una ventana con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram La FM Oficial El Tour de Francia en La FM Hacemos enlace a esta hora con Antena 2 de RCN en la cadena deportiva más grande de Colombia. La única cadena deportiva en nuestro país para conocer cómo avanza el Tour de Francia. Avance, actualización de tapa de montaña en el Tour de Francia. Rodrigo Vázquez Héctor Orrego Caballero buenos días. Don Luis Carlos muy buenos días un saludo cordial para todos los oyentes de la FM en el país. La audiencia de la mañana que está en la FM hoy estamos ya en el primer contacto con los Pirineos dos etapas la de los extras que han tomado una ventaja enorme sobre el lote donde vienen los artistas que hoy duermen plácidamente pensando en la etapa de mañana y en el fin de semana el sábado y el domingo que será durísimo. Por ahora tenemos tres hombres en punta dos o cinco que persiguen y el lote a más de siete minutos pero este resumen lo presenta Don Héctor Orrego Caballero. Muchas gracias un saludo muy cordial para Luis Carlos para todos nuestros compañeros e igualmente para la audiencia de la FM pues hombre aquí vamos en efecto usted ha escrito ya la etapa vamos a entrar en los últimos veinticinco kilómetros todavía quedan quince descendiendo y días en terreno plano para tres hombres que hicieron parte de un grupo de cuarenta corredores que se fugaron desde muy temprano y que ahora vienen los sobrevivientes o los mejores de ese grupo de cuarenta que son Yates Chagman y Perio Bilbao con una ventaja de ocho minutos sobre el lote principal el lote líder que por ahora no hará ninguna clase de esfuerzo no habrá batalla en ese lote de pronto un poco en el descenso pero se está pensando mañana en la contrarreloja de veintisiete kilómetros y pasado mañana en el durísimo ascenso hacia el Tourmalet diríamos que la etapa estaba prevista así por parte de los corredores uno hubiese querido digamos otra batalla otra manera de enfrentar este primer en los Pirineos pero los corredores del ciclismo moderno también se corre a cuentagotas se corre con cálculos a la perfección y no estaba seguramente en los planes de los aspirantes al título y a los puestos de honor Luis Carlos disputar la etapa del día de hoy como lo hubiésemos querido y más bien todo vendrá en los próximos tres días por ahora uno de estos tres hombres mi candidato es Yates los tres van a definir una etapa que sí resulta favorable pero no ningún cambio favorable para ellos que están retrasados en la clasificación general pero no para los grandes astros y nuestros corredores vienen ahí en ese lote de los astros con Nairo Quintana repuesto en parte el accidente que sufrió ayer ameritó dos puntos de sutura en el codo de su brazo derecho pero todo hace ver que transita sin ninguna clase de dificultades pero todavía quedan etapas de montaña recién estamos empezando don Héctor es la primera la de hoy Luis Carlos de alta montaña en los Pirineos nos queda hoy esta ya no contamos con ella el próximo o sea después de la crono tendremos el ascenso al turmalé el domingo otra durísima etapa de montaña terminando en Fuá hay cerca de la frontera con Andorra pero en la parte superior de Fuá y luego hay una transición hacia los altos donde también tendremos tres durísimas etapas de montaña así que eso es lo que queda y aún todo por resolverse Luis Carlos recién estamos empezando por supuesto recién estamos empezando don Rodrigo Vázquez don Héctor Orrego Caballero liderando la transmisión especial de Antena 2 de RCN enviados especiales de la FM para el Tour de Francia mantenga la FM en Twitter síguenos Alberto Bernal analista económico explicó en la FM por qué sale en defensa del recién extraditado ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias tras la polémica que levantó en las redes sociales don Alberto Bernal que tal buenos días Luis Carlos buenos días muchas gracias por tenerme en su programa mil saludes a la mesa y a toda la audiencia Alberto siempre lo hemos llamado y hemos discutido con usted temas económicos por qué está usted metido en esta defensa tan fuerte de Andrés Felipe Arias Luis hay que Luis Carlos yo había preguntado con un familiar y ese familiar me decía oiga en la familia me dicen Alberto José me dicen Alberto José usted por qué se desgasta con eso por qué sigue haciendo eso que quiere ganar usted no tiene nada que ganar y no tengo que perder ya como lo atacan todo el día como le dicen mejor dicho le nombran a su mamá cada 10 minutos porque lo hace y yo le dije la verdad es que yo lo hago porque yo de la verdad no tengo ninguna relación con Andrés Felipe Arias yo lo he visto dos veces en mi vida a Catalina sí la conocí más por sector financiero una niña espectacular muy querida o sea una lampona y a los niños los vi una vez y mi esposa por ejemplo estuvo en la audiencia cuando me metieron preso a Arias en Miami porque el tipo de mi esposa es muy amigo de la esposa de Andrés Felipe entonces digamos que nosotros yo no tengo ninguna clase de relación cercana con Andrés Felipe pero yo Luis Carlos desde el 2014 que estudié en primera columna de Sobre Arias yo me apatí de todo este proceso porque a mí siempre me pareció que eso era una injusticia me pareció que Andrés Felipe se la estaban montando porque Andrés Felipe tiene un problema que tengo yo me perdió la palabra Luis Carlos es que uno es muy pendejo en esta vida yo creo que Andrés Felipe es pendejo y como no es corrupto y como no tiene cuentos sobre nadie más en el Congreso o en el Gobierno pues entonces a los hombres se la montaron y es el chivo expiatorio entonces yo la verdad lo creo y yo le hice todo yo no he pedido a paja él me dijo absolutamente todo yo no soy abogado pero sé leer y creo tener la capacidad de decir cosas y para mí hay una cantidad de inconsistencias en este proceso que en cualquier lugar del mundo normal Andrés Felipe jamás jamás me hubieran metido en preso quizás me hubieran sancionado así como dijo Ordóñez en su decisión cuando era procurador quizás Andrés Felipe Arias se equivocó utilizando cuatro mil millones de pesos más sobre presupuesto versus lo que lo que habían esperado al principio por ser muy ágil en expedir estos subsidios quizás haya cometido esos errores pero de ahí a decir un tipo que se probó se sabe todo el mundo sabe la misma corte dijo que este señor no se robó un centavo que le metan 17 años por tratar de hacer algo bien por Colombia a mí esa vaina me destruye mal pero Alberto esa es la realidad Alberto no necesariamente la corrupción es yo hago algo para beneficiarme inmediatamente se podía beneficiar en el mediano plazo y eso es lo que mucha gente argumenta y digamos la ley argumenta en el caso de Andrés Felipe Arias le molesta a usted o la premisa suya tal vez es porque le aplican todo el peso de la ley a él cuando a otros bandidos no se le aplican de la misma manera yo no diría eso Luis porque es que si uno se mete en la política va a ser ministro de Hacienda ministro de Agricultura ministro de Vivienda yo creo Luis que cuando uno hace obras o hace bien por el país pues va generando nombre y eventualmente esa persona pues yo me imagino que va a estar interesada en tratar de ser presidente o vicepresidente o lo que sea pues por dicho yo creo que por ejemplo cuando Germán Vargas Lleras y ustedes dicen absolutamente nada malo de Germán Vargas Lleras cuando Germán Vargas Lleras regalaba casas a la gente pobre de Colombia en gran parte lo hacía pues porque sí porque quería hacer el bien pero en gran parte porque sabía que cuando uno regala un millón y medio de casas eso genera un caudal político brutal para los votos entonces si la idea es que al hacer estos subsidios Andrés Felipe Arias iba a generar una circunstancia donde estas personas que recibieron estos 400 mil personas que recibieron estos subsidios eventualmente fueran a votar por él y eso está mal en política pues Luis Carlos entonces no hay política yo le digo una cosa sinceramente Luis Carlos si yo tuviera algún indicio que Andrés Felipe Arias se hubiera robado un centavo del erario de Colombia yo es que no se me ocurriría de acenderlo por un segundo pero es que la misma corte le dijo este señor no se robó un peso y en el mismo juicio Luis Carlos en el mismo juicio el señor Dávila que hizo la trampa con los transfaccionamientos de los predios en la costa de Colombia el mismo señor Dávila cuando le preguntaron le dijeron señor Dávila usted antes de que le hubieran dado la plata usted vio o conoció al señor Andrés Felipe Arias el señor dijo no yo nunca lo conocí antes entonces según la corte Andrés Felipe Arias le da la plata a Dávila a propósito para que Dávila haga sus trampa sin haberlo conocido pero según la corte porque muy seguramente lo iba a conocer después yo no soy abogado Luis Carlos yo no soy abogado yo no sé si eso es una tesis lógica en el derecho o no es una tesis lógica pero a mí me parece una falta total de ética que vivamos en un país donde al desgraciado Santrich se le dan todas las garantías el desgraciado del país que no sabe dónde está cantidad de corruptos que están ahí caminando por la calle después de haberse robado yo una cuanta millón de pesos y a este pobre que no tiene un peso a la cual la esposa le toca trabajar de día a noche pues para sostener a la familia porque no tienen un centavo Andrés Felipe Arias no tiene un centavo la familia de Andrés Felipe Arias no tiene un centavo la familia de Catalina no tiene un centavo esta pobre familia está viviendo mejor dicho una tragedia brutal y uno mira Twitter y la gente celebrando que le hagan esto a este pobre mal no Sí, señor Bernal pero digamos el amplio código penal colombiano no establece como único delito la apropiación de dineros en favor personal los delitos por los que condenaron Andrés Felipe Arias fueron peculados por apropiación en favor de terceros y celebración de contratos sin los requisitos legales ¿Usted se ha leído la sentencia de la Corte Suprema? Claro que sí me la leí y acá es una cosa muy importante porque la entienda para que la entienda la audiencia Sí, déjeme preguntarle si usted dice que ha leído la sentencia de la Corte señor Bernal entonces usted entenderá que la primera parte de la sentencia de la Corte se refiere a la emulación de contratos es decir contratos con el convenio del ICA que se pagaron dos veces contratación directa para simular transparencia con el ICA y no tener críticas por el proceso de contratación para los subsidios dudas sobre los fines de tecnología y ciencia porque esa fue la excusa que utilizaron para contratar este convenio pero en realidad los subsidios todos terminaron para riego y además por ejemplo acabamos de revelar hace unos minutos cables que señalan reuniones de funcionarios del ICA con la embajada de Estados Unidos que dicen que Arias estaba perfectamente enterado de los destinatarios de los subsidios y que él tenía el control absoluto del ICA una cosa muy importante yo creo que es importante que la audiencia lo saque porque no le cuenta a usted cuántas veces el Ministerio de Agricultura había firmado este mismo contrato con el ICA bueno pero entonces metamos presos a todo el resto de los ministros anteriores de acuerdo entonces perfecto entonces metamos a todo el mundo presos porque Andrés Felipe Arias tenía el precedente de que este contrato de este contrato de riego podía ser catalogado como ciencia y tecnología y por lo tanto se hacía la contratación directa con el ICA entidad de la OEA de la Organización de Estados Americanos porque se había hecho 131 veces en el pasado eso no se lo inventó Andrés Solitario se lo inventaron los ministros anteriores que habían firmado ese mismo contrato 180 veces entonces si vamos todos en el piso todos en la cama Andrés Felipe Arias es un corrupto por firmar un contrato que han firmado 131 veces antes otros ministros de agricultura pues entonces seamos sinceros seamos lógicos y contémosle eso a Colombia y metamos al resto de los ministros de agricultura presos Alberto usted no cree que en esa defensa vehemente que hace Andrés Felipe Arias que la justicia pues dirá si es culpable o no es culpable y cuál es su futuro se escude una cantidad de usted mismo lo dice de funcionarios corruptos que simplemente dicen eso es que yo no me robé un peso pero si ayudé a robar a otros es decir no cree que esa defensa puede empañarse porque digamos y que haga escuela uno de los flagelos terribles que tiene la economía que es la corrupción pero Fernando yo creo que hay una cosa importante que es lo siguiente yo creo que eso sí toca decirlo y es por lo menos digamos que las personas por las cuales Arias robó eran personas que Arias conocía es que de verdad yo no entiendo yo no entiendo cómo puede decirlo que Arias robó a favor de Dávila si Arias no conocía a Dávila o sea es que eso no tiene ninguna lógica porque si a mí me dicen Arias hizo un buen juco porque porque Dávila era su amigazo y Dávila le iba a financiar la campaña a Arias entonces claro hacele los los subsidios para que Dávila se devuelva a usted en la campaña claro eso es trampa si esa fuera la situación pues trampa ahora eso está completamente probado que eso no sucedió la defensa de Arias lo probó en el juicio que ninguna de las personas que recibieron estos dineros que hicieron la trampa lo donaron a la campaña de Arias eso está completamente probado eso lo dice el proceso pues Alberto queríamos escucharlo ya que en las últimas horas también usted ha sido blanco de fuertes críticas en esta defensa férrea argumentada que presenta sobre Andrés Felipe Arias en este momento tan importante de lo que está pasando con la suerte de Andrés Felipe Arias vi que usted fue tendencia ayer durante todo el día y dije es un momento para que Alberto calmadamente pueda explicar lo que está pensando sobre este tema mire los que conocemos Alberto Bernal de años atrás de años atrás Santiago sabemos que él es así vehemente él es vehemente y que ese tema de que tantos tweets dicen no él sigue le resbala y es así y además es un personaje que muchas veces sustenta las cosas y es importante escuchar este otro punto este otro punto es muy importante Alberto gracias por darnos unos minutos un abrazo Luis Carlos un abrazo muy grande a ustedes y un saludo a todos los días de lunes a viernes escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco Cristina Plazas William Calderón Ushilevi Azuri Chamá Laura Newton y la dirección de Luis Carlos Vélez de lunes a viernes en la FM las noticias como son a todos los días a todos amigos el